¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales y chavalitas? Bienvenidos nuevamente al canal. Os vengo a traer hoy una partida, un gameplay en el que nos encontramos con un tóxico, pero tengo que aclarar una cosa y es que quizás yo provoque un poquito las situaciones que llevábamos una tarde, que bueno, nos estamos encontrando con muchos camperos, muchos tóxicos, ¿vale? Yo estaba un poquito calentado, sí es cierto que tampoco le dije nada grave, pero que está la dificultad del idioma y que también es con pies un tóxico, porque nada más que hay que verlo, lo vais a ver, pues provoca un poco esta situación de la que no me siento especialmente orgulloso porque no suelo hacer estas cosas, ¿no? De provocar un poco la situación, pero bueno, igualmente, aparte de youtubers, soy persona para lo bueno y para lo malo. Y como somos youtubers y personas para lo bueno y para lo malo, aquí os vengo a traer esto, que bueno, espero que no me juguéis demasiado, ¿vale? Así que, sin más, os voy a dejar con la partidita, espero que disfrutéis. Y compis, a pesar de que, bueno, va a ser una tarde un poco chunga recordar, pero lo importante es que esto es un juego, así que disfrutéis, es felices, y vamos con el gameplay. La verdad que estoy bastante marcado a mí, ¿eh? Creo que lo voy a dejar después de esto. Creo que es que en cada partida es una incógnita, ¿qué fallo voy a tener? O me dispara solo, o se agacha, o se tumba, o se mueve para donde le da la gana, o se mueve y no lo puedo parar, o el puntero se me mueve, es que ya es todo. ¿Qué dices? Si quieren ir a la estación de autobuses, ¿por qué la plataforma? Porque los vamos a matar a todos y luego nos vamos a ir a la estación, va. Yo confío en ti. Necesito esa placa. Vamos al comer. Vamos al comer. No tenía nada, pobrecillo. Si alguien ha sobrevivido, que creo que ha sobrevivido alguno, ha tenido que salir... Bueno, aquí están las cosas cerradas. Bueno, hay gente que se ha pitado. Aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí hay gente. Tengo acá. ¿Dónde? Tengo uno acá. ¿Dónde? Aquí, aquí, dentro, aquí, dentro. Está aquí arriba, en esta casa. ¡Oh, que me cae sin bala! ¡Qué chorizo! ¡Ahí más, ahí más! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Está casi destruido, tío. Está tirado. ¡A por ahí! ¡Oh, tengo gente detrás! ¡Ahí está! ¡Uy, son tres, ¿no? Tengo frente acá, creo, ¿eh? O es este que nos está tirando bombas. ¡Eh, eh! ¡Voy, voy, voy! ¡Es que estamos rodeados! ¡Han matado al... al morado! Me verá, no me verá. Voy contigo. ¡Hostia, qué bueno! ¡Han matado! Sí, el nuevo pegador me ha saltado con el... al techo. Con la espada. Y se ha subido al techo y lanzó al nuevo pegador le ha dado, lo he tirado y lo he paralizado durante como... casi un segundo. Tío, y me ha venido de puta madre. Si no... te hacía con la posición, ¿eh? ¡Buen dato del nuevo pegador! ¡Me mola! Una tecnidad más tarde. Voy con el mosquito ese o qué coño es lo que está en la pantalla. ¡Para, para, para! ¡Deja aquí el coche! ¡Ay, no tengo balita! ¿De qué? ¡Pesada! ¡Toma, ven! ¡Pesada! ¡Ven aquí! ¡Deja de darme vueltas! ¡Chope, chope! ¡Eh, quieta, 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 no te muevas! ¡Ahora dispara, 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 dispara! ¡Muévete, muévete! ¡Pera, espera, espera, que me tengo a ocupar! ¡Cúbrete, cóbrete! ¡Venga, va, va, va! Estoy contigo, estoy contigo. ¡Cuidado, eh, con la granada! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Mira un perro! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Esta gente no! ¡Me estoy echando plata, me estoy echando plata! ¡Me están tirando racima! ¡Tengo uno, tengo uno, tengo uno! ¡Rracima, racima, racima, racima! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo sabía! ¡Mierda! Voy a morir, voy a morir. Cuidado que queda la pro que me ha matado. ¡No, pero lo van a curar! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya no huyo! ¡Vete, vete, vete! ¡Pero para abajo! Necesito una ayudita. Me van a ver, me van a ver, me van a ver. Yo voy a salir ya. Tienes uno arriba. ¡Qué perro! ¡A mi gobo! ¡A mi gobo! ¡Qué haces ahí escondido, tío! Esto es un poquillo perrillo, ¿eh? Un poquillo, nada más. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cinco minutos después. Pues la mía era... ¡Ay, tío, mi placa! ¡He salido! ¡Por Dios, la virgen, tío! ¡Coged mi placa! ¡Gracias! ¡Cuidado mía! ¡Saltar campero otra vez! ¡Bien! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Tengo fucking shit! ¡No, amigo! ¡Pero qué haces ahí metido! ¿Qué haces ahí metido, amigo? ¡Fuck shit! ¡Eh, porque insulta! ¡Ah, carajo, hombre! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Al lobby! ¡Venga, hombre, ya, tío! ¡Los toquis! ¡Ay, a spanish! ¡Yes! ¡No, understand! ¿Nos han matado? ¡Fuck you! ¡Ay, no tengo munición! ¡Madre mía! ¡Ya está, ya no me va a decir más fuck you! ¡Ya, ya, ya está! ¡Ya lo has dicho como 20 veces! ¡Ya se acabó, ¿no? ¡Pichín la fui! ¡Ah, que sigues ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Rush for ever! ¡Rush for ever! ¡Sí, sí, sí! Mira, búscate un traductor de español y relájate un poquito, tío, que es un juego, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? ¡Va a ser poco! ¡Va a ser poco! ¡Va a ser poco! ¡Pero he matado a tu compañero! ¡Hoy no va a volver, imbécil! No sé ni dónde ir, tío. ¡A morir! ¡Como lo valiente! Mi caja está al borde del límite. Te la podías haber cogido. Mira, mira, mira. El tonto que me ha matado. ¡Vean los dos iguales de soldadito! ¡Lo oigo, lo oigo, lo oigo! ¡Lo tienes ahí! ¡Al lado! ¡El sniper, el sniper! ¡Enfrente tuyo! ¡Detrás de la roca! ¡Detrás de la roca! ¡Enfrente tuyo! ¡Detrás! ¿Dónde está el camión? ¡La roca del camión! Ya se ha movido. ¡Hola, baby! ¡Vuelta a los tóxicos! ¡Cojones! ¡Cojones!